En sus tiempos de gloria y libertad, Vladimiro Montesinos solía reincidir en el crimen y el delito, pues él controlaba la justicia, la manejaba y disponía de ella. Ya preso y en desgracia en el penal de la base naval del Callao, no abandonó algunas costumbres y por lo menos en dos ocasiones transgredió las normas penitenciarias del uso del teléfono. El sistema de inteligencia nacional al doctor Vladimiro Montesinos Torres en el día de su onomástico, como testimonio de reconocimiento a su patriótico aporte al fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional. Lima, 20 de mayo de 1998. Con mucho cariño. Lo hizo en junio del 2016 y fue condenado a cuatro años y tres meses de cárcel. Volvió a lo mismo en junio de este año para tratar de interferir a favor de Keiko Fujimori en el resultado de la segunda vuelta electoral. Con lo cual estaríamos ante un Vladimiro Montesinos reincidente y eso podría ser fatal para él. De hecho, califica como tal porque una persona en nuestro país es reincidente cuando siendo condenado previamente vuelve a cometer un delito doloso y consecuencia es reincidente. El Código Penal establece que es reincidente aquel que luego de haber cumplido en todo o en parte una condena comete un nuevo delito dentro de los cinco años de vencimiento de la misma, nuevo delito doloso. Y esta sería la figura que podría ser aplicada a Montesinos. ¿Por qué? Porque él ha cumplido en parte la condena, está cumpliendo la condena. Si hasta hace poco Montesinos tenía la seguridad de que obtendría su libertad en junio del 2026 cuando finalizara su condena por crímenes de derechos humanos. Hoy quizás ya no se sienta tan seguro, pues por volver a usar el teléfono para tratar de influir en la victoria de la candidata de Fuerza Popular podría recibir una nueva condena, más drástica que la que le aplicaron por hallársele el celular en el 2016, que lo mantendría encerrado hasta el año 2030. La consecuencia de la reincidencia es que se aumenta la pena en el delito de corrupción de funcionarios, que fue procesado y condenado, la pena es no menor de cuatro ni mayor de seis, con lo que la pena iría hasta nueve años de pena privativa de libertad. O sea, 2021, supongamos nueve años, 2030. La primera vez en junio del 2016. Montesinos y el agente de la Marina Descubiertos con un aparato telefónico fueron condenados a cuatro años y tres meses de prisión, pero eso no afectó su condena global, que es de 25 años. Aún seguía con chance de salir en libertad en el 2026. Pero una nueva condena máxima por corrupción de funcionarios implicaría para él seis años de pena, más la mitad de la misma. Por el agravante y la reincidencia, precisamente, nueve años más en total. Como el presunto delito se cometió en junio pasado, una nueva eventual condena vencería dentro de nueve años, en junio de 2030. Por lo menos en esas dos ocasiones, Vladimir Montesinos hizo lo que quiso en la base naval del Callao, su centro de reclusión, por prácticamente dos décadas. Solo que esta vez hubo audios que lo pusieron al descubierto y que dejaron a la Marina en situación bochornosa. La Marina de Guerra realiza una investigación interna para identificar a los responsables de las facilidades telefónicas de las que el río Montesinos gozaba fuera de las normas. Por lo menos 50 marinos son investigados por este caso. El asunto es problemático para la Marina de Guerra porque, de acuerdo al convenio que suscribieron en el año 2001 la institución castrense y el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, para administrar el penal de máxima seguridad de la base naval, a la Armada peruana le corresponde garantizar la seguridad de ese establecimiento penal. Pero ante tanta llamada telefónica y tanto involucrado tras el telón, la pregunta que emerge como un submarino es ¿por cuánto tiempo Montesinos vivió a cuerpo de rey en ese lugar? Este es el convenio, renovado en marzo del 2019 y con vigencia hasta el 2022. La cláusula sexta pone énfasis en el rol de la Marina. Número 6.1 Administrar el CEREC, Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao, manteniendo condiciones personales y materiales adecuados a la seguridad interna y externa de sus instalaciones, así como de habitabilidad de los ambientes en los que se desarrolla el régimen de vida y tratamiento de los internos del CEREC, conforme a las exigencias establecidas en su respectivo reglamento. El convenio finaliza en enero del 2022 y todo indica que la Marina ya no quiere albergar más en sus instalaciones de la base naval a los reos de alto calibre que están allí desde 1993. Abimael Guzmán, Elena y Parraguirre y la cúpula de Sendero Luminoso y hasta hace poco Vladimir Montesinos. El final del convenio debía coincidir con la entrega de un moderno y recién construido penal más pequeño que el promedio, pero de máxima seguridad, en el que irían a parar todos los que hoy ocupan celdas en la base naval. La cláusula octava del convenio entre el INPE y la Marina estipula que su construcción a cargo del Instituto Penitenciario debe estar culminada el 9 de enero del 2022. Han pasado más de 19 años desde la firma del convenio y faltan apenas cuatro meses para su culminación, en enero del 2022, pero del nuevo reclusorio de alta seguridad no hay ni rastro. Lo que hay es un expediente técnico para la construcción de ese pequeño penal, pero nunca se asignó recursos y obviamente nunca se licitó. De manera tal que lo que hay es un proyecto, un anteproyecto de construcción de ese penal cuya ejecución puede perfectamente tomar dos años. El proyecto para las nuevas instalaciones está aún en etapa de elaboración de expediente técnico. Tal parece que nunca fue prioridad para los gobiernos posteriores al transitorio de Blantimpaniagua y se acostumbraron a la seguridad que ofrecía la Marina, pero más bien se acomodaron a ella sin preocuparse por lo que ocurría allí adentro. El reciente traslado de Vladimiro Montesinos al penal de máxima seguridad de Piedras Gordas II originó reclamos de los sectores que cada cierto tiempo levantan las banderas del cuco antiterrorista. Pero fue el único al que han movido de allí. Aún no asoman planes claros para la cúpula presa por terrorismo. Por ahora, todo indica que a la Marina de Guerra no le quedará otra alternativa que aceptar ampliar la vigencia del convenio con el INPE. Trasladar a la cúpula terrorista a otro penal en un contexto en el que integrantes del gobierno del presidente Pedro Castillo son investigados y procesados precisamente por terrorismo no será la idea más inteligente. Y si se hace, será una de las principales señales de la vocación suicida del gobierno. Por ahora, sin el penal de máxima seguridad que se prometía en el convenio, gracias a la histórica lentitud del Estado para construir infraestructura, la Marina deberá tomar decisiones incómodas, pero pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!